Septores de este municipio de San Francisco de Macorís han estado exigiendo al Departamento de Tránsito del Cabildo Local la señalización de varias intersecciones. Alegan la falta de la debida señalización, provoca accidentes de tránsito y otras situaciones a los ciudadanos que diariamente se desplazan. Ante esta problemática, manifestaron que el Ayuntamiento debe resolver la situación en el menor tiempo posible y así evitar situaciones mayores, específicamente en la Avenida Libertad y Sector Los Rieles. Agregan que los denominados reductores de velocidad deben ser colocados en lugares específicos y necesarios para mejor funcionamiento del tránsito en esta localidad. Para NTN, Joan y Paulino.